La gente mayor ahora está considerada como una molestia, como un gasto, como algo que sobra. Y es así. Lo que queremos hacer es todo lo contrario. Yo creo que tienen unas capacidades y cuando ellos encuentran el norte, encuentran la capacidad de salir de esa situación de soledad, es impresionante las capacidades, la importancia de las pequeñas cosas que te demuestran día a día, cómo todo les importa, todo les gusta y todo les está bien. Y cómo pueden pasar de ser una carga, un gasto, o cómo la sociedad los está viendo, a ser unos activos importantes. Tenemos mucha manía ahora de cuidar como creemos que tenemos que cuidar. Y a veces no cuidamos escuchando al otro. Entonces, me encontraba mucha gente que venía a las visitas, que venía con diagnósticos de ansiedad, de depresión, de trastorno adaptativo, que en verdad explotaba si tenían un problema de soledad. Entonces, cuando alguien tiene soledad, cuando lleva un tiempo en soledad no deseada, es difícil que puedan entender en visitas individuales el hacer cosas, que entiendan los patrones relacionales, que entiendan la importancia de salir a la comunidad, que entiendan la importancia de cambiar, porque está todo muy clonificado. Lo que hacemos con los grupos es, bueno, que vengan, trabajamos, mientras están en los grupos, trabajamos esa parte más humana, más de malestar, más de la importancia de la parte relacional. Y cuando ellos están bien, lo que hacemos es pasarnos a la comunidad. Es una forma de cuidar que creo que es humana, es que te sientes como es que estás escuchando, estás entendiendo, estás humanizando, estás haciendo cosas que en realidad no van tanto con lo médico, no van tanto sino con la persona. Cada uno está dentro del grupo de una forma individual y trabajamos esa individualidad dentro del grupo. Entonces, ayudamos en esa parte a todos. Gracias por ver el video.